El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios contiene todo un desarrollo teológico de San Pablo sobre el misterio de la resurrección. En primer lugar enuncia el dato importantísimo de fe, Cristo ha resucitado. Y si eso parece difícil de creer, aquí te tengo otro. Nosotros vamos a resucitar. Para tristeza mía me he encontrado con algunos católicos que llegan hasta admitir la resurrección de Cristo. Pero ya cuando se trata de hablar de que mi cuerpo va a resucitar, cuando se trata de afirmar que yo, yo voy a resucitar, tú vas a resucitar, y lo puedes conjugar en todas las personas, Él va a resucitar, nosotros vamos a resucitar. Cuando ya se trata de conjugar el verbo resucitar, entonces la fe flaquea. Una de las razones para llegar a la duda y al escepticismo es el tratar de comprender. San Pablo nos da un ejemplo en el pasaje de hoy. Hay gente que se pregunta con qué cuerpo van a resucitar, porque es evidente que este cuerpo se deshace. Se deshace en el sepulcro, se deshace en el crematorio, se deshace porque te echaron al mar y te comieron los peces, se deshace porque una explosión atómica literalmente te volvió una bomba de energía. Realmente es un misterio grande. Recuerdo una hermosa predicación de Luis de Granada, cuando habla del juicio final como él lo imaginaba en aquella época, siglo XVI. Y este hombre con la elocuencia característica se refiere a lo que será ese espectáculo. Él dice, ¿cómo será que él juntarse huesos y levantarse muertos y acudir al tribunal de Cristo? Bueno, es que en la época de él, pues los cementerios entregaban aquellos terrenos para los muertos de modo perpetuo, pero ni siquiera eso tenemos en nuestra época, o sea que todavía parece más difícil en nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir al respecto? Uno puede tratar de entender de otro modo, pero lo que nos está proponiendo San Pablo es algo diferente. Lo que nos está proponiendo es que nos demos cuenta que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que estamos imposibilitados de entender. Imaginemos una persona que nunca ha visto un árbol, nunca. Y a esa persona, tú le presentas, por ejemplo, una semilla de naranja o una semilla de manzana. ¿Podría esa persona, desde esa semillita, imaginar el árbol? Es imposible. Para el que no lo haya visto nunca, para el que no haya visto nunca un árbol en su vida, imaginar cómo es un árbol a partir de una semilla es imposible. Entonces, propiamente, lo que hace Pablo es decirnos, tu imaginación tiene límites. No creas que tu cabeza lo puede todo. No creas que todo cabe en los referentes que tú tienes. Pero así como sería insensato que aquella persona que ve la semilla negara la realidad del árbol, así también es insensato negar la resurrección viendo únicamente aquella semilla, entre comillas, que viene a ser el cadáver que queda en esta tierra. No lo podemos imaginar. Pero básicamente lo que nos está diciendo Pablo, y no es poca cosa, es que no todo lo real es imaginable. No todo lo real es imaginable. La realidad, sobre todo la realidad de Dios, desborda tu imaginación y también la mía.